Hola, buen día. Mi nombre es Ámbar Labé, soy encargada del Programa Nacional de Inmunización del CESFAM de San Vicente. El día de hoy les quiero informar que como punto de vacunación comenzamos con la administración de vacunas Sinovac para niños entre 3 y 5 años con patología crónica según calendario mensal. Le queremos dar la tranquilidad a los padres que como punto de vacunación tenemos todas las normas de seguridad acá en el gimnasio municipal. Todos tienen que asistir con su carnet de identidad o también con su certificado de salud que certifique que es crónico durante los días lunes y martes que es la vacunación de ellos y ya desde el jueves en adelante pueden asistir todos los niños entre 3 a 5 años. Sí o sí tienen que asistir con un adulto responsable. En cuanto al stock de vacunas les pedimos paciencia. Lamentablemente, como siempre les he dicho, el stock no depende de nosotros como establecimiento de salud sino que depende desde la Ceremi. Nosotros subimos ya como departamento de salud las dosis que tenemos por día y ustedes la pueden ver en la página oficial del departamento de salud y también en la página de la municipalidad así como también los calendarios de vacunación que los da el Minsal. Y acá como siempre los vamos a poder recibir como equipo de salud y como equipo municipal como siempre lo hemos hecho durante todo este tiempo y con toda esta pandemia. Así que que estén muy bien, saludos.